Nos acompaña ya el ingeniero Jaime Guzmán, el exdirector del proyecto Trambía Cuatro Ríos. Ingeniero Guzmán, muy buenos días. Pues la tarde y noche del día de ayer se pudo ya conocer que definitivamente la Municipalidad de Cuenca, luego de una reunión con sus abogados, con las empresas que conforman el consorcio ACTN, también con la empresa fiscalizadora, llegaron a una conclusión que un poco ya se veía venir, que es el otorgamiento de algunos días adicionales, un total de 18 días a la empresa ACTN para que pueda entregar la obra. La fecha de los 300 días que se habían ofrecido concluía la noche de hoy. El día de mañana debía ya entregarse esta obra, sin embargo, se ha dado, se ha otorgado este plazo adicional. Ingeniero, buenos días. Buenos días a ustedes y buenos días a todos los que escuchan la radio. Efectivamente, el día de ayer, por la tarde, concluyó las conversaciones amigables que manda esta instancia de controversia a las alcaldes de cuentas con la empresa constructora. Y se llegó a un acuerdo en conceder y extender el plazo a 318 días, tomando en cuenta que la empresa pidió, a los primeros días de septiembre, pidió una ampliación de plazo de 41 días. El alcalde, en principio, lo había negado. Por esa razón surgió la controversia. La controversia inició las conversaciones y el 13 de septiembre se postergó para seguir conversando a partir del 5 de octubre. Y efectivamente así lo hemos hecho. Desde el 5 de octubre hemos estado en varias reuniones hasta el día de ayer, en que que luego del análisis, como fue en el acuerdo preliminar, de analizar todas las luces y los efectos reales que causó la medida cautelar sobre el organismo, entonces se decidió una ampliación de plazo de hasta los 318 días. Y tomando en cuenta que el plazo, en realidad, terminaba el 14 de octubre. De eso quiero hacer una aclaración. Yo siempre manifesté el 13 de octubre, pues, yo pensé que se contaba desde el día en que se firmó el inicio de obra, pero los abogados hicieron una aclaración que no es así, que el plazo se cuenta desde el siguiente día al que se firmó el inicio de obra. Y pues hicimos una corrupción y terminaba el 14 de octubre. Y por lo tanto, desde el 14 de octubre a las 12 de la noche y por los 18 días adicionales. Ingeniero, ¿quedarían pendientes únicamente estos 360 metros? Es decir, solamente este tramo en el sector de Milchichí. ¿Podemos confiar que el resto de la obra hasta el día de mañana, como usted dice, a las 12 de la noche, estará concluida? La ampliación de plazo, aunque nosotros, para nuestro criterio, surgió en el sector de Milchichí, los problemas, pero también hay problemas adicionales que han demandado la empresa como parte de los plazos. Por ejemplo, cuando ellos traían los suministros por barco en el puerto de Buenaventura, donde debía llevar el barco de ellos, hubo un paro. Y este paro generó un retraso en los suministros al puerto de Guayaquil y, por lo tanto, ese era un efecto adicional. A pesar que parece que se generó en el último tramo, sin embargo, pues el plazo es aplicable a todo el proyecto. Pero nosotros confiamos. Ayer tuvimos una visita al proyecto y prácticamente al patio taller, los dos puntos críticos que teníamos, patio taller y Milchichí, y veíamos que prácticamente lo que está relegado, lo que va a relegarse a la terminación es el sector de Milchichí, en realidad. El patio taller, prácticamente, como dijo ayer el director técnico de esa parte del proyecto, dijo que está al 99.1%, 99.9%, por lo tanto, está terminado como ha sido, lo constatamos efectivamente. Ingeniero, el señor alcalde de la ciudad ha dicho que esta fue una negociación amigable que estaba contemplado en este contrato. Esto quiere decir, entonces, que no habrá ninguna multa por este retraso, pese a que la fecha ofrecida fue de los 300 días. El señor alcalde también indicó que se llegó a este acuerdo y que estos 18 días adicionales no implican el cobro de ninguna multa. Efectivamente, es así. Si hubiera habido cobro de multa, no hubiera habido ampliación de plazo, pero como hay una ampliación de plazo, los cobros de multa por este tiempo adicional no van a existir. El contrato tiene dos vías, en realidad. El contrato tiene una vía que multa al contratista, si terminado el plazo no termina, pero también el GAS tiene que pagar una indemnización al contratista si por efectos del GAS se extiende el plazo del contrato. Por lo tanto, en este sentido no hay ninguna aplicación de multa ni de conocimiento económico por esta extensión de plazo. Ingeniero Guzmán, los frentistas han anunciado para el día 18 una protesta. Ellos se encuentran inconformes con esta nueva postergación, con estos días adicionales que se le otorga a ACTN para la entrega de la obra. Existe, sin duda alguna, como era de esperarse, malestar por una nueva ampliación. Bueno, yo creo que ellos tendrán sus propios derechos, sus propias visiones, pero el proyecto está por terminar, el sector está plenamente liberado. Para el día de mañana habrá, iniciamos las pruebas ya de con los tan días, porque el día de hoy, porque no sean el día de hoy terminamos y mañana también habrá pruebas de tan día, porque todas esas pruebas programadas por la empresa CITAS no han cambiado en virtud que esta extensión de plazo a la empresa CITAS no interfiere con los plazos de cita ni con los plazos de otras empresas que ya están elaborando, como el proyecto que me dice. Por lo tanto, creo que los ciudadanos, los frentistas que se sienten ofendidos por esta extensión de plazo, mejor deben tener tranquilidad, porque el proyecto va a ser una realidad, pero si eso no les gusta, en realidad ya no depende de nosotros, pero estamos haciendo lo posible para que el proyecto termine y se termine dentro de un aspecto, de un ámbito de armonía, porque más adelante habrá que recibir y cerrar sus proyectos, de tal manera que tenemos todavía instancias importantes, como la recepción provisional y la recepción definitiva, que no se pueden todavía juzgar elementos de calidad, que se puedan ver en este plazo del contrato. Bueno, justamente, Ingeniero Guzmán, creo que lo que la ciudad espera, lo que los cuencanos, las cuencanas esperan, es que este proyecto concluya lo antes posible y concluya de manera exitosa para la ciudad. Por eso mismo nos preguntamos, ¿el conograma macro no estaría siendo modificado? Es decir, no hay a propósito de esta postergación una postergación tampoco para el mes de marzo, en el que se había ofrecido la entrega ya total de la obra, es decir, con los tranvías ya circulando y sirviendo a cuenca. Efectivamente, como acabo de manifestar, esta postergación del plazo es especialmente para obras civiles de la empresa CTN, el resto de obras electromecánicas que están en manos de cita, han estado trabajando normalmente y continúa normalmente esta última interferencia, especialmente a la altura del muro de este señor Rodas, solo nos ha diferido muy poco tiempo por lo que resulta estos 18 días. Acuérdense que la empresa constructora pidió 41 días de ampliación de plazo y de esos 41 días pues hemos analizado y vemos que el efecto real para nuestra visión, la visión de muchos que estaban ahí, no pasaban los 18 días y por eso es que en esta conversación amigable hay que llegar a acuerdos y los acuerdos tienen que ser consensuados, por lo tanto 18 días es lo que se aconseja a la perspectiva. Pero como dijo, efectivamente nosotros queremos que el Zambía termine y estamos trabajando fuertemente para eso, nadie bajará los brazos, se seguirá trabajando a 12 turnos para completar porque a pesar de que extendemos este plazo no hay que despreocuparse, pues ventajosamente el prima ha cambiado, que es una parte que nos afectó también en la terminación del proyecto en último tramo y esperemos que la empresa cumpla un proyecto también de calidad en los 18 días ampliados. Ingeniero Cita estará a cargo de todo lo que es la intervención tecnológica, si nos podría un poquito ustedes comentar, ¿qué nomás implica esto? Cita tiene que terminar toda la parte de energía y la parte de integración de sistemas, ya están terminados los subsistemas y Cita tiene que verificar subsistema por subsistema que terminen perfectamente bien, que se entiendan que estén funcionando al 100% para que puedan servir ya en la fase de capacitación exhibe de conductores, toda la parte de sistemas actualización SLT, toda la parte de la APS, de energía, toda la parte de comunicación que sale en el paquete también, toda esa parte tiene que estar verificada por Cita, algunas de esas serán instaladas por la CTN pero tiene que poner a punto la empresa Cita y por lo tanto eso nos va a permitir ir haciendo que el sistema ya empiece a integrarse para ir encendiéndose, por esa razón los tipos de pruebas van a cambiar, ya las pruebas van a ser diferentes ahora, empezarán a salir más seguidos los cambios del centro de la ciudad porque ya tiene que empezar a aprobar el APS más el tema de comunicación, por lo tanto esperemos que eso lo cumpla la empresa Cita y pueda seguir este proceso. No hay que perder de vista que para el mes de enero y febrero se hace la marcha en blanco en donde ya tiene que estar en pendiente o integrado todos los sistemas porque el contrato de Cita termina el 25 de diciembre y con la marcha en blanco lo que toca ya es mejor ajustar todos los temas de operación, tiempos, frecuencias, etc. Este trabajo de preoperación estaría a cargo de la empresa Tenerife, ¿cuáles son los avances al momento para esta preoperación y qué es lo que le correspondería ya en su momento, es decir, casi ya a finales del mes de diciembre? Metro Tenerife este rato ya está haciendo los perfiles de todo el personal, estamos integrando ya al personal para el Metro Tenerife, está llenándose los puestos para mantenimiento de material móvil y material rodante, está hecho el esquema, diagrama general de cómo funcionará la empresa, la unidad operadora, pues están al frente cumpliendo sus procedimientos, están haciendo sus entregables ya de la primera parte pero reconocer que en la primera parte está apoyando también la gerencia y la fiscalización como parte de sus obligaciones de acompañar para la operación en la programación de esta parte y luego de terminar la parte de preoperación que termina con la marcha en blanco que está a cargo del Metro Tenerife, justamente viene ya el acompañamiento en operación desde marzo que nos ha cambiado esta visión y de ahí nos tiene que acompañar tres años en la operación del tranvía. Ingeniero Guzmán, hay otros temas que un poco ya escapan a la dirección del proyecto tranvía y que trascienden a otras instancias como es el Consejo Cantonal, este órgano colegiado será el que deba aprobar por ejemplo las ordenanzas que van a establecer el funcionamiento, el mantenimiento, la integración de este proyecto, del proyecto tranvía y también hay otra instancia que según conocemos no han habido acercamientos, no han habido resoluciones ni compromisos como es este sistema integrado que deberá darse con el involucramiento directo de la Cámara del Transporte. Bueno, en cuanto tenemos dos fases, teníamos dos fases previstas para trabajo simultáneo, la una era justamente el sistema de integración o la implementación del sistema de integración que ha sido ya en medio cuando estábamos como sector de movilidad y el otro la normativa de reglamentación a lo largo de la hacienda también y en todos los aspectos necesarios. En la parte normativa de reglamentación ya tenemos cuatro borradores de ordenanzas para funcionamiento de la empresa de tranvía para los permisos a lo largo de la hacienda tranvía para los permisos de construcción, para el área de influencia, algunas ordenanzas que justamente nos está apoyando en este sentido para asumir la responsabilidad y poder llevar a contestos con Javier Barrera, que en el mismo pasado hemos tenido algunas reuniones pues y estábamos caminando y viendo bien en ese aspecto, creo que tenemos el tiempo suficiente para arribar con éxito a estos temas. En la parte de integración del sistema de transporte de buses y Zandía debo reconocer que no hemos tenido éxito en esta situación, el éxito que he esperado, vamos a retomar desde la próxima semana ya con mayor intensidad este tema, hemos recibido una carta del sistema integrado al recaudo de las cámaras de transporte porque se habían suspendido las reuniones con ellos y nos han ofrecido dar toda la información y parece que con esa carta se abre el espacio para llegar a acuerdos y empezar a trabajar ya detenidamente y con resultados positivos en la implementación del sistema integrado. Ingeniero, otro de los temas que todavía estaría pendiente es el costo definitivo del pasaje del tranvía. Se hizo un incremento al costo del bus de transporte urbano a los 31 centavos, los ciudadanos pagan los 30, el 1 centavo está a cargo de la municipalidad de Cuenca. Hay ya también algunas propuestas que entregó la empresa León Godoy, si no estoy confundida, esta consultora en la que se estableció y se determinó tres posibilidades del costo del pasaje del proyecto tranvía. Ya, lo que tengo que decirle es que el sistema operativo del tranvía, el sistema integrado ya, el sistema de tranvía, tiene un costo de operación, un costo de cambiar los tranvías, de mantenimiento, de consumo de energía, de las empresas que tienen que estar haciendo el mantenimiento durante dos años, mientras corre la garantía, etc. Hay un costo prácticamente que es casi fijo, yo diría, de costo de operaciones del tranvía. Y la tarifa va a depender de la demanda que tenga el tranvía. En principio yo recuerdo que fue siempre una admiración cuando se decidió el proyecto a los ciudadanos en el año 2011 o 2012, decían que el tranvía va a llevar 120.000 pasajeros, creo que ya han ido a otros tranvías y han visto que con ese hecho tranvías no llegan a 100.000 pasajeros. Entonces, esa utopía que se vendió, esa irrealidad que se vendió a la ciudad, no es así. Nuestro tranvía no lleva más allá de 65.000 o 70.000 pasajeros por día en un día exitoso. Por lo tanto, en un promedio será mucho menos. Por esa razón es que, a pesar que la adhesión de la tarifa es una situación política, que nos toma el Consejo, sin embargo, desde mi punto de vista, he dicho al alcalde que no deberá comenzar con una tarifa más allá de los 35 centavos porque tiene que ser un sistema atractivo para la ciudad, un sistema que permita dejar el vehículo y su vida también, y un sistema que permita también el acceso a las personas que menos posibilidades tienen. Por lo tanto, hay que analizar muchos aspectos hoy en torno a la tarifa y estamos a tiempo para incluir este tema también dentro del sistema integrado porque una vez que se integre, esta tarifa, que al parecer es un poco más cara, pero sin embargo, es una tarifa que tiene que tomarse en cuenta, que permite el acceso a otros modos de transporte sin un pago adicional. Eso es la compensación que se hace cuando se hace una integración de este tema. Claro, bueno, para eso deberán llegarse a acuerdos importantes con la Cámara del Transporte porque eso implica, de alguna manera, compartir la tarifa entre el sector de la Cámara del Transporte, de los buses urbanos y el tranvía. Efectivamente, claro, todos los transbordos que nosotros llamamos son viajes compartidos. Y cuando existe un transbordo hay una división de la tarifa. Esa división de la tarifa es justamente parte de los acuerdos. Llegaron a acuerdos cuando hay un transbordo del bus al tranvía, cuánto le corresponde al tranvía y cuando hay un transbordo del tranvía al bus, cuánto le corresponde al bus. Ese es lo que falta poner como acuerdo. Y efectivamente yo siempre pienso en este tema, como la tarifa del tranvía, si ustedes mal no recuerdan, para 120.000 pasajeros en la hipótesis eran 25 centavos, o va a ser menos de la mitad, debe ser más de 50 centavos. Por esa razón, siempre piensan que todavía no se ha hablado de los subsidios que nos tiende a dar y esa propuesta no ha venido todavía de ninguna parte, por lo tanto nosotros como técnicos pensábamos que esa es una situación política y estratégica y por lo tanto iba a nacer de otras fuentes, pero todavía no hemos visto esa posibilidad. Pero trataremos de eso en el sistema integrado de transporte, que tenemos un tiempo ajustado, pero trataremos de este tema. Bien, queremos agradecer al ingeniero Jaime Guzmán, director del proyecto RANVÍA. Se le ha otorgado al consorcio ACTN un plazo adicional de 18 días para la entrega final de la obra. Sin embargo, la municipalidad a través de sus directivos advierte y asegura que el cronograma macro no ha sido modificado, es decir, no se verá afectado de ninguna manera con este plazo adicional. Esperaremos entonces para marzo del próximo año, que será la fecha en la que deberá ya estar operando y sirviendo a los cuencanos, a las cuencanas, este nuevo medio de transporte. ¡Gracias!